Como vimos en el bloque anterior para la próxima semana, Visión 360 está preparando un informe sobre los procesos de adopción en el Ecuador. ¿Es fácil o no adoptar un niño en el país? Los trámites se han simplificado, sí, pero descubrimos otras dificultades. Además, Panamá, el paraíso de las compras, visitamos la mayor zona libre de todo el continente. Pero interese, ¿qué puede traer y qué no según las normas aduaneras del Ecuador? También, los gigantes de La Plata, un equipo de Visión 360, acompaña a un grupo de científicos que explora las aguas del Pacífico para mostrarnos los tesoros naturales de las profundidades. Todo esto en los alrededores de la Isla de La Plata, en el Parque Nacional de Machalilla. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos con una selección de las mejores imágenes de los reportajes de hoy. Un abrazo. Seguimos adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!